Que feo que se gricha de Chicago, los sábados lo tiene que ir a ver, el clásico lo juega con la chaca, porque Chicago se queda en la boca y vamos en primera. Un saludo a la gente de Paso a Paso, lo veo todos los días, estaba esperando este momento. ¡Abole, abole! ¿De Fluminense y de Vélez? Yo soy de Antioca hasta la muerte. ¿Se gritó el gol de Kennedy? Se gritó. La que tenían que ganar no le ganaron, no les dio la nafta. No nos dejaron pasar porque tenemos la camiseta de Fluminense. Boca, cebollita, eterno cebollita. Parece que hay gente dolida todavía. No me de rompa la pelota, Argentina tiene un solo rey de Copa. Al peor llevaron tanta gente. La que querían ganar ellos, se la ganamos nosotros en Madrid. Rey de Copa y Paso a Paso, uno solo. Rey de Copa y uno solo. Gracias Fluminense, héroe. Se salvó el fútbol con eso. Yo tengo 50 años de hincha de Argentinos Juniors y de Heavy Metal. El mejor recital, decime, que haya presenciado esta campera. Merci Full Fate en cemento en el año 96, con King Day aún. Aguante el Heavy Metal, aguante Argentinos Juniors y nada, aguante la paternal y Diego Armando Maradona. ¿Todos con esa? Es obvio, papá, Enzo Pérez, lo más grande que hay. Enzo, te amamos, Enzo. Soy el río para siempre. Enzo, por todo, gracias, siempre. Enzo Pérez, yo te quiero decir, sos eterno como lo de Madrid. Hola, Enzo, ¿cómo estás? Si estás viendo esto, te voy a dedicar lo mejor para lo que tengas. Vos vas a ser eterno como Madrid, como un muñeco. No me importa lo que pase, yo siempre voy a recordarte acá. Sos muy grande para River. No se puede explicar el amor que tiene River por vos. Decime algo más tatengue que todo esto que estoy viendo ahora. Todo. Hasta el calzoncillo de unión tengo, ¿ves? Para que nadie diga y hable, ¿ves? ¿Cómo lo ves? No, unión se salva, estoy seguro. ¿Y quién se va? Colón. Hoy hay que darlo todo porque un amigo que tengo de Colón en la escuela, de Colón siempre se anda burlando de mí. Si está viendo mi amigo este partido, le digo esto, si gana Unión, me das un millón de dólares. Hace más de 10 años no nos pueden ganar, imagínate. Son ilujos nuestros. Como dice la gente acá, ápero como patada de lema. ¡La charla más popular! Norte argentino. ¡Atleto! Me da un saludo aquí por el norte del país. Todo paso a paso. Gracias por cubrirnos siempre. Para ustedes, primos. Porque el que no salta, él es la B, y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, él es la B. Poneme a los gordos, poneme a los gordos, Quintero, Vecchio, es lo que juegan al fútbol acá en Racing de verdad. Tenemos que tener una pancita, aguante los gordos, mirá, ahí está. Estoy para jugar, ¿no? Que hoy quien juega por derecha, yo juego por izquierda, olvidate. ¡Vámonos gordos, la puta que lo parió! ¡Vámonos gordos! Especial y triste porque se nos va Enzo. Gracias por todo y que es un hincha jugando a la cancha como nosotros. ¿No podías venir con otra? No, y con la de Johnny y mi hijo porque bueno. ¿Uno con cada una? Uno con cada una. Perfecto, a ver, mirá. Agradezco a los jugadores que dejan hoy ir el club y esto es una fiesta para ellos. Es un grande de verdad, simplemente gracias, Johnny Maidana, gracias. River siempre te va a recordar. Casi que estoy al borde de las lágrimas. Enzo Pérez, necesito que te quedes en River. No sé, te brindo lo que quieras. Gracias, Enzo, por todo, gracias, siempre. ¿Cuántas camisetas de River tenés en el armario? Veinte. Y hoy no había otra. No había otra, elegí esta. Mi ídolo. Ídolo, ídolo de toda la vida. El más grande del mundo. Todos con esa hoy. Hoy todos con él, despidiendo a el que se merece estar en la bandera de los ídolos. ¿Merece eso? Sí, sin dudas. Es el jugador hincha, nos representa a todos, nos representó a todos. Hubo muchos grandes en este último tiempo, pero creo que la identificación que él tuvo con el club y con los colores no lo tuvo nadie. Ni siquiera, a mi entender, Poncio, que es un grande. Hola, Enzo, ¿cómo estás? Si estás saliendo de esto, te voy a dedicar lo mejor para lo que tengas. Vos vas a ser eterno como Madrid, como un muñeco. No me importa lo que pase, yo siempre voy a recordarte acá. Sos muy grande para River. No se puede explicar el amor que tiene River por vos. Enzo, Pérez, yo te quiero decir, sos eterno como los de Madrid. No te vayas, pensar un año más, que nos pide todo el volumen tan... Estamos en la cancha de VL, camiseta de Fluminense, amistad histórica con los de Flu. Amistad histórica, estamos contentos por eso. Las hinchadas somos amigas y bueno, es importante eso. Estamos muy contentos que haya ganado la Libertadores. Yo soy de Antioca hasta la muerte, acá tengo los de Fluminense. Hay una amistad histórica, pero ¿cuánto influía que estaba Boca también del otro lado? Influía. Se merecía en la Copa y movían por Kennedy. ¿Se gritó el gol de Kennedy? Se gritó. Argentina tiene un solo rey de Copa hoy. La gente se llamará por siempre independiente. En el rey de Copa hay uno solo. En el rey hay uno solo. Estos hermanos van a tener que seguir participando, lamentablemente. Yo le dije a mi señora, le digo a las 5 tenemos una película de terror para ver. Y bueno, dale, gordo, me dijo. ¿Por qué película de terror mañana? Y porque Boca no juega nada, hermano. Dejate, joder, te dan ganas de llorar. Me da lo mismo. La que querían ganar ellos, se la ganamos nosotros en Madrid. Me gusta buen fútbol. Me gusta disfrutar. No me gusta la especulación. Por eso pido a Dios, con toda el alma, que la pierda. Porque llegaste donde llegaste por especular y sin fútbol. ¿Qué te genera esta vuelta de Vecchio? ¿Cómo volvió y que hoy sea titular? Demostró que Gabo era un tarco, un necio, que su libreto le quedó chiquito. Vecchio bien, ya demostró, es un crack. Eran jugadores fundamentales para el plantel y bueno, una alegría creo para todos. Creo que puede ser el salto de calidad que necesita Racing. Así gordo como está es más que unos cuantos. Poneme a los gordos, poneme a los gordos, Quintero, Vecchio, es lo que juega en el fútbol acá en Racing de verdad. Aguante los gordos, mirá, ahí está. Está el para jugar, ¿no? Que hoy que juega por derecha, ya juega por izquierda. Olvidate. Y esta indumentaria quedó recordada hace un par de días, pero le seguimos dando para adelante, porque hay un fantasmita suelto todavía. ¿Coincidís con Guede? No, coincido con el técnico. En este momento apoyo a este técnico. Una cura de humildad, no sé qué significa eso. Tiene que jugar al fútbol. La cura la tiene que tener con él, con el cambio y con la forma de posicionar al equipo. Una cura de humildad deberíamos tener todos los argentinos. Todos los argentinos, todos los argentinos. Todos los argentinos. Nosotros queríamos ir el sábado a votar a manifestar lo nuestro y no pasó y nos rompe los huevos. La idea es que sea un futuro mejor para la VEL y sacar a esta gente que se está robando mucha guita y te das cuenta de que la gente no sabe sufrir estos partidos. En temas políticos, adentro del club está muy complicado y eso genera también discordia en el club y los jugadores y todo eso que está afectando todos los días. Hay muchos fantasmas dando vueltas y listo, esto no suma para nada. Un momento denso en River. Madrid, sin ninguna duda. Eso se ganó el corazón de los hinchas de River cuando se puso los guantes y jugó en una pierna. La verdad es que eso muestra el amor por los colores. Cuando le ganamos a los bolivianos aquí, el gol ese que encaro, que encaro, da acá de la era nuestra y mete ese gol eso. El 8-0 último. Sin lugar a dudas, el día que atajó. Olé, 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 olá, a esos pedes nunca los vamos a olvidar. Yo no lo puedo creer. No puedo aceptar que estemos alambrando hasta lo último. Hay que ganar, amigo. Hay que ganar, no queda otro. Hay que meter la pelota. Oye, ganar o ganar, no hay otro resultado. La largura terrible, tío. No hay ganar a nadie. Esto es Racing, loco, esto es Racing. Déjense de romper las pelotas. Pongan un DT. Esperando que Blanco se ponga las pilas. Yo creo que es los últimos años que va a estar que invierta en Racing. ¿Qué le falta, Racing? Un DT. ¿Qué crees que le faltó al equipo de Michelis para poder extender el invicto? Voy a utilizar una frase que dice, todo principio tiene un final. Pudo haber influido hoy la carga emocional, digo, la despedida de Maidana. Hay que ver qué pasa con eso, pero estamos perdiendo. La despedida es gala para otro partido. Tiene que meter a más delanteros. ¿Se terminó el invicto? Se terminó el invicto con el último. ¿Valió la pena perder el invicto si es el sacrificio para que mañana pego? Obvio, obviamente. Mañana se lo coge todo Fluminense. La que vos querías la tenemos acá. Podemos tener un mal partido. No salió una. Puede pasar, puede pasar. No hay club de amigos de Michelis, no hay club de amigos esto. El que no salta, murió mal. Realmente Guedes tiene una capacidad de un equipo altamente competitivo a nivel internacional a ser un equipo horrible. Que se vayan los jugadores que están yendo para atrás. Emilito. Guedes, siglo cumplido. Re cumplido. Déjese de joder, que vuelva Gaby. Este es un impresentable. ¿Qué hacemos con el técnico? ¿Siglo cumplido o hay que darle tiempo? Es un pelotudo. ¿Dónde está el padre del nene? ¿Dónde está el padre del nene? Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Suscríbete al canal!